...estas cosas y asuman, por lo menos los más jóvenes. Que la vida vale soñar, pero mucho más importante que soñar es pelear por los sueños. Y al final, nuestra América Latina es rica, es rica en recursos naturales, es rica en cultura de pueblos indígenas ancestrales, a los cuales le hemos puesto la pata arriba. Es el continente de la esperanza. Llegamos tarde al tiempo del desarrollo, hemos perdido mucho tiempo, pero existimos. Y creo que podemos, y que en definitiva, lo que parece imposible, cuesta un poco más. Pero tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Tenemos que querernos mucho más como pueblo. Pero, no es posible que nos juntemos solo cuando la selección de fútbol nos hace vibrar a cada una de nuestras patrias. La patria es mucho más que la selección de fútbol, es mucho más que una bandera, que un himno. La patria es, en primer término, nuestro pueblo, nuestros pueblos, así como son. La cosa más importante de nuestra patria es la gente. Es por ella que vale la pena vivir para luchar y luchar para vivir. Pero recuerda también a los que piensan. Que has de luchar por vivir como pienses. O terminarás pensando como vives. He visto a mucha gente joven caminar casi por el pretil de la revolución. de la rebeldía, del inconformismo y a la vuelta de los años estar absolutamente domesticado y sumido y trujado por la esplendidez de la sociedad de consumo. Todo lo que escupieron y pillotearon en su juventud se transformó en un comodín en la edad de la madurez. Por eso hay un juez aquí adentro y hay un espejo. Es inevitable que los huesos, las tripas, las rodillas, los tobillos se te pongan viejos. Las caras, los améns, la energía, los años te van chupando y te van doblando. Y has de saber que siempre te ganan el partido y que tu destino inexorable es el hoyo. Pero si mantienes el fueguito prendido de lo más hermoso de tu juventud sin caer en la puerilidad y en las frivolidades de las obras juveniles tendrás energía aunque estés viejo achascoso. Y lo importante tal vez no está en el triunfo en ningún triunfo lo importante es tener el coraje de volverse a levantar cada vez que a uno lo derrota y saber que en la vida nunca hay triunfo definitivo porque tampoco existe derrota definitiva si has sido capaz de transmitirte en la fuerza, en el aliento, en los sueños, en la esperanza de nuevas generaciones que levantarán las banderas el día que tus brazos ya no puedan levantar las banderas. Por eso es hermosa la vida pero es hermosa la vida militante porque tiene causa porque tiene compromiso porque tiene generosidad porque no busca un premio en plata porque no cultiva para sí porque vive mirando el viento porque vive aunque sembrado de lágrimas a veces siempre con una alegría interior que da coraje para volver a empezar. Los únicos derrotados que hay arriba del planeta son aquellos que bajan los brazos y dejan de luchar. Pero también has de tener la humildad estratégica de saber que nunca hay que nunca hay un desfile triunfal último donde se terminaron los problemas de la humanidad y estamos tocando el paraíso. No. Lo que hay una cuenta una escalera que tenemos que forzarnos en subir y dejar que nos acompañen las nuevas generaciones y que sigan su camino pero lo que tenemos que dejar antes que nada es una verdad ética una verdad moral una verdad de compromiso una actitud de amar la vida y amar la vida es en el fondo amar a la gente amar al otro pueblo sin idealizarla quererla así como es llena de arrugas rotosa panzona unos lindos otros feos negros blancos amarillos no importa humanidad que hay de profundo más allá que la propia humanidad y que la vida de nuestra querida especie por eso a los jóvenes les pido que piensen y gracias les doy un abrazo y quisiera tener más energía pero se me está acabando la garganta y un abrazo a todos y arriba Costa Rica y arriba América Latina ¡Gracias!